Ra, ra, trueno, suave, mucho perreo, suave, suave Yo me muevo suave, lento, lento, y tra, suave, lento, y tra, suave, lento, lento, y tra Yo me muevo suave, lento, estamos activos, 24 a 7 siempre estamos haciendo ruido Me gustan los autos con las luces y el sonido, sube el volumen, no le bajes, te lo pido Yo me muevo suave, lento, estamos activos, 24 a 7 siempre estamos haciendo ruido Me gustan los autos con las luces y el sonido, sube el volumen, no le bajes, te lo pido Ra, 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 esta es caldera Ra, 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 ra Dale, suave, dale, yo me mojo suave, dale, suave, dale Uno, dos, tres, dale, no estoy caldera, puro juego, pa' que me escuche otra vez ¿Ves? Abre la puerta pa' que se escuche solito, sube el volumen, que retumba y haga ruido Dale que suena el bajo, todo el mundo nos vamos pa' abajo Y dale que el ritmo siga, todo el mundo nos fuimos pa' arriba Suave, suave, despega, puro juego Yo me mojo suave, lento, lento y tra Suave, lento, lento y tra Suave, lento, lento y tra Suave, lento y tra DJ trueno, trueno Andamos sin control, 24, 7, siempre activos Te oyen, se escuchan, no quites huepa Big, 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 big Hunter Con mucho flow, Aria Music Oye Elia, ¿cómo se baila? Ja, pues fácil ¡Dale! 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 Gracias.